¿Cuántos son los contratados? Tenemos 8 de los jugadores contratados, tenemos a Roberto Quintanilla, un portero de experiencia que de aquí salió de Choloma incluso, jugó con Sabio, jugó con Parrillas, tenemos también a José Ávila, también un portero que jugó también en Maratón, salió de la reserva de Maratón, tenemos a Óscar Durón, jugador de experiencia que ha militado en primera división, también tenemos a Cristian Soler, creo que Cristian Soler es uno de los jugadores que hay renovación cuando estuvo en Parrillas, un lateral zurdo que es bueno, también tenemos a Carlos Winchester que es de Omoa, prestado por Platencia, jugador de Platencia que lo prestó Platencia este torneo, también tenemos al jugador Dani Garza que vuelve al equipo, que jugó ya en el equipo, que vuelve a retornar al equipo, son piezas importantes que han venido, también tenemos al jugador de la defensa central como todo el mundo lo conoce, a Henry Martínez, un muchacho que jugó en el Real España, en el Real Sociedad, tenemos también a Julio Canales, jugador que jugó en la UPN, son jugadores que han venido a aportar de la mejor manera al equipo, y esas son las altas del equipo, porque esperemos que primeramente en Dios que cada partido el equipo demuestre la actitud que tiene en cada entrenamiento. Ahora también con los jóvenes de Choloma, con este proyecto, teníamos una buena plantilla de jugadores netamente cholomeños y sobre todo jóvenes. Bueno, sí, creo que eso ha sido el éxito del equipo, creo que volvemos a repetir lo del torneo pasado, el 80% de los jóvenes nativos de Choloma, como yo les dije, hay que hacer un proyecto, un proceso en cada juventud aquí de Choloma, tenemos 12, 15 jugadores de Choloma, que eso es importante, tener bastantes jugadores del municipio, dámosle cuenta que las puertas están abiertas para la gente de aquí, los jóvenes del municipio de Choloma, para que vengan a formar parte del Atlético de Choloma. ¿Cuál es la dinámica de este torneo ya al cierre? Bueno, la verdad creo que vamos a pelear, vamos a pelear en primer lugar, no vamos a participar, vamos a competir, creo que sabemos que quedamos en el torneo pasado, en una posición incómoda, pero primeramente Dios este torneo el equipo de partido a partido, que vamos a ver que gran equipo tenemos ahora.